Se termina el penúltimo mes del año y como no podía faltar tenemos una nueva luna llena, la luna llena del castor. Las lunas llenas son consecuencia de que la luna está en el lado opuesto de la tierra al sol, por lo que la hora en que ocurre depende de las zonas horarias de cada uno. Si bien la luna alcanza su fase llena en las horas previas al amanecer de la costa este de Estados Unidos, será de mañana en París por ejemplo a las 10.16 hora local y de tarde en Hong Kong a las 17.16 en hora local. Más adelante mencionaremos el momento exacto en el que sale la luna para varios países latinos. Aunque la luna está en el lado opuesto del sol desde la tierra, no siempre pasa a través de la sombra de la tierra, porque la órbita de la luna está ligeramente inclinada, aproximadamente 5 grados con respecto al plano de la órbita de la tierra. Eso significa que normalmente no ve la sombra de la tierra. La luna también está bloqueada por las mareas en la tierra, lo que significa que siempre vemos el mismo lado de la luna. Si uno estuviera parado en la luna, la tierra parecería como si estuviera siempre en el mismo lugar en el cielo, aunque el sol todavía parecería moverse, aunque lentamente. Cuando la luna aparece llena desde la tierra, sería mediodía en la luna. Como la luna tarda unos 28.5 días en dar la vuelta a la tierra, un día en la luna dura unos 14 días. Si bien la luna llena es un objetivo fácil para los observadores con binoculares o telescopio, es tan brillante que puede resultar difícil ver los detalles en la superficie. Como localmente es mediodía en la luna hay pocas sombras, por lo que se pierde mucho contraste. La luna es tan brillante que incluso existen filtros lunares para los telescopios que ayudan a aumentar el contraste y reducir el deslumbramiento. La luz no es peligrosa para los ojos, pero resplandor dificulta ver los detalles. Muchas veces las mejores vistas se obtienen unos días después de la luna llena, cuando hay sombras que ayudan a definir la topografía. Justamente si vemos en el calendario lunar, nuestro satélite natural estará el 99% de visibilidad el día 28, 97% de visibilidad el 29 y 92% de visibilidad en el día 30 de noviembre. Así que podemos esperar que pasen un par de días después del 27 y seguir viendo la luna con mucha luminosidad, pero con un poco más de detalle en sus sombras. Bueno gente, vamos a repasar en varios países a qué hora sale la luna, porque como he dicho en varios videos, el mejor momento para poder sacar alguna fotografía es cuando la luna está baja en el horizonte. Por ejemplo acá estamos en Madrid y a eso de las 17.35 en el día 27, que es el de la luna llena, va a estar saliendo. Más o menos, 17.45 pueden ir viendo la luna salir, 17.50. Y si pueden verla bien pegada al horizonte, si hay edificios cerca y alguna montaña o algo por el estilo, van a poder ver la luna con un efecto que parece que fuera más grande. Así que está bueno saber cuándo sale la luna. El día 27, esto es el día de luna llena para España. Esto es en dirección noreste, muy cerca de las Pleiades estará. Así que si hasta podrían tomar alguna fotografía un poco más tarde, creo que se va a ir acercando hacia las Pleiades. Más o menos, no se acerca tanto, pero si pueden sacar alguna toma, tal vez podría salir una fotografía donde está la luna y las Pleiades al mismo tiempo. A medida que pasan los días, por ejemplo un día o dos después, va a salir un poquito más tarde. Por ejemplo acá vemos 17.50 está saliendo la luna el día 27. En el día 28 todavía no salió. Sale unos 20 minutos después más o menos. Y en el día 29 pasa lo mismo, va a salir un poco más tarde. Así que tengan esa referencia. Bien, vamos con México. La luna saldrá en el día 27 de noviembre, el día de la luna llena, aproximadamente a las 18.15. Esto en dirección noreste también. Veamos los puntos cardinales. 18.15 Ese es el mejor momento para poder verla salir por encima del horizonte. En el día 28, si quieren dejar pasar un día, la luna saldrá prácticamente una hora después. Ahí vemos 19.10 aproximadamente. Y en el día 29, la luna saldrá a las 8.10 de la noche aproximadamente. Esto para México. Vamos ahora con Santo Domingo, República Dominicana. El día 27 de noviembre, la luna estará saliendo aproximadamente 18.15. Estará asomando. 18.15, 18.20 podrán verla salir por encima del horizonte. También dirección noreste. Eso para el día 27. En el día 28, la luna saldrá aproximadamente 19.10. Y en el día 29, la luna saldrá a eso de las 20.10 de la noche. Para República Dominicana y para varios países que estén más o menos en la misma latitud. Porque no hay mucha diferencia, si ustedes vieron, entre México y Santo Domingo, no hay mucha diferencia. Así que varios países que estén en Centroamérica más o menos tengan esas referencias. Según están más cerca de México o más cerca de Dominicana. Para poder ver más o menos en el mismo horario. Vamos con Venezuela. Estamos en Caracas, Venezuela. El día 27, 18.15 estaría saliendo la luna más o menos. 18.20, 18.25. Esto en el día de la luna llena por encima del horizonte. Dirección casi este. Noreste, este. En el día 28, van a tener que esperar hasta las 19.15 aproximadamente. Y en el día 29, la luna saldrá 20.15 aproximadamente. Cada vez más cerca del punto cardenal este. Ahora vamos con Perú, Lima, Perú. En el día 27 de noviembre, la luna saldrá aproximadamente 18.50. Esto en el día 27, dirección noreste, este noreste. Día 28, la luna saldrá a las 19.50 aproximadamente. Y en el día 29, tenemos a la luna saliendo por encima del horizonte a las 20.45 aproximadamente. Ahí la tenemos, dirección, casi dirección este. Vamos con otra ubicación, más al centro de Sudamérica. Estamos en Paraguay. El día 27, la luna saldrá a eso de las 8 de la noche, dirección noreste. Esto en el día 27. En el día 28, la luna saldrá aproximadamente a las 9 de la noche. Y en el día 29, la luna aparecerá por encima del horizonte a las 10 de la noche. Así que está bastante puntual la salida de la luna para Paraguay en estos días. Vamos con Santiago de Chile. En el día 27 de noviembre, la luna aparecerá por encima del horizonte el día de luna llena a eso de las 21 y 20. Dirección noreste, dirección noreste. En el día 28, la luna saldrá más tarde a eso de las 22.25 de la noche. Y en el día 29, la luna aparecerá por encima del horizonte a eso de las 23.15 de la noche. Y para finalizar, vamos a Buenos Aires, Argentina. Esto también le sirve a Montevideo, Uruguay. El día 27 de noviembre, la luna saldrá a las 20.35, dirección noreste. El día 28, la luna aparecerá por encima del horizonte cerca de las 21.35. Y el día 29, la luna saldrá por encima del horizonte a las 22.35, dirección noreste también. Así que bueno, una pequeña referencia para que ustedes tengan noción de a dónde mirar en estos días de luna llena. Y de que la luna va a estar con una buena luminosidad. Hasta el 29.30 de noviembre pueden ver y sacar fotografías o hacer observaciones. Así que nada más, lo dejamos por ahí y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.